Hola a todos, espero que tengáis un buen verano y nos vemos a la vuelta. ¡Adiós! Compañeros, nos vemos pronto. ¡Felices vacaciones! ¿Por qué ha llegado el final de este curso tan raro? Espero que vosotros y vuestras familias estéis bien. Llevo la hora de dominaros de los libros y dedicarnos a lo que nos gusta. Nos vemos en septiembre. ¡Un salud! ¡En septiembre volveremos! Hola chicos, Closer y yo estamos felices vacaciones. Felices vacaciones, ¿eh? ¡Todo va a salir bien! ¡Buen verano chicos y algo! Compañeros, espero veros en un año que ven. Los deseo felices vacaciones, también mucho ánimo y que podáis disfrutar mucho este verano. ¡Feliz verano a todos! ¡Feliz verano a todos! ¡Feliz verano chicos! ¡Feliz verano chicos! ¡Suscríbete al canal!